Is life kicking up dust right now? Is life giving up for you right now as well? There is a lot of people who know it like the Vale Gaete or the Brian or the Kata Because if the computer has to go, I always say... Wahoo So we're going to turn around and I'm going to show you a little bit And I'm going to show you what are the advantages of having this Wahoo So follow me We're going to start now I have the Wahoo connected to the phone Okay, here is what I'm going to do Click the app Elio the route Here I can read thekap Orchestra how that is I show española The plane for the ride Mess he wants to hold and steering Bum Brut smart And here is the route nos fuimos cuarentena en Alemania esta calle está velada y esta calle suele estar siempre bastante transitada sorprendente lo vacío que está más encima tiene redireccionamiento así que se están pedaleando y se equivocaron ahí me tira el redireccionamiento me encanta la oveja me encanta la oveja me encanta la oveja y las cabras son geniales no 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 puedo pillar pero son super grandes Ahí también se ven ahí o no? No cogemos nada, son super grandes Creo que primero es el tronco Tenía la firma, con importancia No quiero regresar Tiene que ver que mi paz Me pese más No quiero re-estar Esta estación en mi parte Están sentados Están sentados Están sentados Están sentados Están sentados Nada y nadie Al medio era nada Le vamos a contar un poquito Ahora lo que es esto del Wahoo Element Room Los que me siguen en las redes sociales Sabran que siempre He tenido un computador que es el Wahoo No es que esté como esponsoreado o algo por ello Trabajé en un local de bicicleta de Nueva Zelanda Vendíamos Wahoo y vendíamos Carmen Tuvimos bastante malas experiencias con Carmen No tanto por el producto Sino que porque el servicio al cliente no era muy bueno Y eso fue como un punto en contra Que a mí me desfavoreció En realidad dije como que no Me voy a ir por Wahoo Le vamos a dar una oportunidad Aparte, Peter, sácanos a Wahoo ¿Por qué no? Dije ya, probémoslo Me compré primero el Wahoo Element Bolt Que tengo un review en mi página web Me encuentro que es súper bueno Ya que es pequeño Es la versión un poco más económica Y trae mapa Cosa que si lo comparamos con el Carmen El 510 o el 520 No tiene mapa incluido Creo que el 520 plus de hecho Sí tiene Pero hay que cargar el mapa en la memoria Hay que pagar la licencia del mapa Y eso es un poco de... Lo que me gustó de este Es que ya tiene los mapas a nivel mundial incluido Entonces uno puede viajar O puede hacer cualquier cosa Y tiene siempre el mapa Bueno, y si quieren saber un poco Sobre el Wahoo Element Bolt Pueden entrar a mi página web Que voy a dejar el link abajo Donde pueden leer un review Bien detallado El Roam Tiene las mismas funcionalidades Que el Bolt La pantalla es más grande La pantalla es a color Tiene redireccionamiento Entonces es un poco más inteligente Que el Bolt El Bolt uno puede cargar el mapa Uno puede seguirlo Pero si uno se equivocó Uno tiene que volverse Y seguir el camino Este te redirecciona Y es un poquito más cómodo Y más fácil de usar Eso es lo otro Lo que me tiene más sorprendido Es la batería What the hell La batería Es increíble O sea, de hecho Tengo este Roam Desde noviembre o diciembre Y creo que lo he cargado Como cinco veces Sí, te lo juro No lo he cargado a nada Porque la batería Dura mucho Lo he usado últimamente Creo que como en seis pedaleadas Y bastante grandes Y como podrán ver acá Aún me queda 45% de batería Y el celular Como siempre lo tengo descargado Así que en términos de La batería Vida útil Es pero maravilloso Dura mucho Dura mucho 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 la batería Y eso es lo que me gustó bastante Aparte que los mapas Están hechos a colores Te muestran las rutas O como los trails Que están en mountain bike Como para hacer gravel Acá esta línea amarilla Es la ruta grande Y esta es la ruta pequeña Lo otro que a mí me gusta Que lo encuentro genial Es que Te muestra las personas Que están a los alrededores Y uno puede sacar Alejar el mapa Y verlo de una forma Un poquito más grande O hacerle zoom Y ver bien los caminos Más detallados Donde uno va a seguir Lo que más me gusta Es que todo el dispositivo Se puede controlar A través del celular Por ende Uno puede cargar los mapas A través del celular Uno puede tener una cuenta En Comod Cargar un mapa en Comod O incluso uno cargar Un mapa en Strava Carga la ruta A través del celular Y el aparato Se sincroniza Y te muestra la ruta Y es increíble O sea Uno no tiene que tocar Este aparato El aparato está acá Y ahí se queda Pero batería Interfaz de usuario Calidad Y como te muestran La ruta Es por lo menos para mí Lo que me convence Al 100% De comprarse Un Wahoo Element Room Si uno yo creo Que quiera hacer Pipepacking O ejemplo A los chicos de Aventura 2 Si les podría Dar una recomendación El Wahoo Element Room Funciona increíble Voy a seguir pedaleando Porque El sol está Bajando Y no me queda Mucho del día Y tengo que seguir Para allá Así que Nos vamos No sé cómo estará Haciendo Dónde están Usted Al nivel De la cuarentena Pero Acá Uno puede solamente Salir a hacer deporte Solo O con la pareja Las calles Están vacías Pero es porque Acá Si te pillan afuera En un grupo Sacrifican Todos los de cárcel Espero que eso Algo que Ninguno de nosotros Quiere sacrificar Alemania El país que tiene Carreteras Rutas Calles Chicas Ciclovías Y lugares Como este El tarjeto está precioso Mira que lindo El sol También vamos a hablar Un poco Sobre cómo está La situación De la cuarentena Acá Para los que me han preguntado Y familiares Que quieren saber Cómo estoy Les voy a contar Un poco Cómo es la cosa Por acá Nos vemos Ay qué bonito He soñado con esto Hace tanto tiempo Ya Este dispositivo La verdad Es que ya les comenté Anteriormente Casi todas las funciones Que en realidad A mí me convencen Lo nuevo Que les podría explicar Es que este dispositivo Viene con todas las tecnologías Que hay en el mercado Que eso sería Con bluetooth Y con ant plus Así que si quieren Conectar una frecuencia Cardiaca O un medidor De potencia O un cadenciómetro O velocímetro Se puede hacer Y es bastante fácil Esto ustedes Lo pueden hacer Mediante el dispositivo O lo pueden hacer Mediante el celular Lo que les había mencionado También anteriormente Este dispositivo Bastante fácil De conectarlo Al celular Es solamente Entrando a la aplicación Por primera vez Hay que leer El código QR Que el dispositivo Te muestra En su inicio Y eso es todo Después Es solamente Navegar dentro De la aplicación Saber cómo uno quiere Seleccionar las páginas Este dispositivo Viene con tres páginas De fábrica Que es la página principal La de elevación Y la de mapa Y toda la información Que sale dentro De estas páginas Tanto como velocidad La hora O tiempo en movimiento Y todas estas cosas Se pueden administrar Y es todo muy fácil Y es solamente Con el poder de tu dedo Por ende No hay que hacer mucho En este aparato Ahora Vamos a pasar Algo diferente Como les comenté Anteriormente ¿Qué sucede En Alemania Con la cuarentena? Uff A ver ¿Cómo están las cosas Por aquí? ¿No hay papel confort? Todavía no encuentro La gracia El papel confort O sea Ni que se pudiera comer Pero en general Está todo controlado Les mencioné anteriormente Que solamente Uno puede salir A hacer deporte Solo O con la pareja Está en todos lados Hay una cuarentena Y los únicos servicios Que pueden haber Disponibles Son farmacias Supermercados Y tiendas Que son como De reparación de vehículos O reparación de bicicleta Ahí estoy yo ¡Aaah! Claramente El tema acá Está igual un poco difícil Y yo creo que Va a seguir extendido Como hasta Mediados O finales de abril No lo sé todavía Pero Esperemos que esto Pase pronto Es una fortuna De que Aún exista La posibilidad De poder salir A andar en bicicleta Pero Claramente Igual es un poco complicado Porque acá tenemos Bastantes amigos Y es una lástima No poder juntarse Con ellos Y solamente Comunicarse por Whatsapp Pero Bueno Podría ser peor No recuerden Quedarse en sus casas No lo hagan solamente Por ustedes Háganlo también Por el hecho De no infectar a alguien más Y no contribuir Con esta pandemia Y al contrario Sino que hacer algo Sobre ello Y reducir un poquito La curva de Crecimiento Así que Eso Espero que estén bien Espero que estén Todos entretenidos En sus casas Dentro de lo que se puede Y Nos vemos en el próximo Capítulo Nos vemos Chao Chau 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 Gracias.